Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El gusto de siempre de reencontrarnos. Hoy nos espera una apasionante transmisión exclusiva para un metro adelantado y TNT Sports. Hoy nada menos que el clásico de Avellaneda, Independiente Racing. Con los comentarios de Ángela Lerena. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola Hernán, un gusto compartir con vos uno de los duelos icónicos de nuestro fútbol, que tiene más folclore que los chalchaleros. Sin dudas, Ángela, un encuentro que quedará en la historia y sobre toda la intimidad de los planteles nos informa desde la mismísima entraña de su monoambiente, el gran Nicolás Latini. Hola, Nico, bienvenido, ¿cómo va? Hola, compañeros. Hernán, no me hables de entraña que hace un mes que no me clavo un asado. Todo listo, cronómetro 0, mueve Independiente, se pone en marcha el clásico de Avellaneda. Contanos, Ángela. En tu casa son 5, acá con Ali y los nenes otros 5, Nico está con la novia. 12 somos en total, Hernán. Gachi, pachi. Gachi, avanza el rojo con la pelota, toca con Cecilio Domínguez, vuelve otra vez para Silvio, tira de primera, seguro. Gabriel Arias, la seguridad que transmite el portero. Y eso es muy importante, más ahora que llegan muchos del Iberi al edificio. Sigali con la pelota, entregando para el Chelo Díaz, juega para Cristaldo, giró, pasa al medio para Licha y está Lisandro. ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Lisandro López arriba a la academia! ¡Gana Racing 1-0! Habría que avisarle a la defensa del rojo que están autorizados a marcar. En la play no es necesario el distanciamiento social, che. Se abrazaron todos en el banco de Racing y se olvidaron de la pandemia. Ahora se están rociando con alcohol al 70. ¡Correcto! Va sacando Solari, corta el juego el colombiano Roa. Entrega para Romero, busca la pared con Cecilio, devuelve la pinchó para Romero. ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! ¡Gol del rojo! ¡Gol de Silvio, gol de Romero! Empate independiente. Ahora en el clásico está Racing 1. Independiente 1. Lo hizo Silvio Romero. Rojo. Golazo. Me hace acordar al Mundial de Rusia con Nigeria. Saludos a Marquitos. Un abrazo para todos. Va llevando la pelota Augusto Solari. Por la izquierda. Encaró y pasó. Enganchó hacia adentro. Buena de Solari. Pasó entre tres. ¿Qué jugada está armando? Por favor. Es un golazo si es gol. La tiene y enganchó de nuevo. ¡Le va a pegar! La perdió. Increíble jugada de Solari. ¡Qué gol desperdició la Academia cuando se termina el primer tiempo! Mueve Licha con Sigal y se pone en marcha la segunda mitad del clásico de Avellaneda. ¿Alguna novedad, Nico? No muchas. Hay un nuevo TikTok de Otamendi y otro viral del Kun jugando al Fortnite. Rosa Melano es mi triste. Sal aplaudido el autor del gol, Licha López. Ingresa Zita Lich. ¡No te olvides de más! ¡No te olvides de más! ¡No te olvides de más! Va con la pelota muy activo el Churri Cristaldo. Le va quedando a Miranda. Encaró y pasó. Se mete en el área. ¡Penal! Señoras y señores, hay penal para la Academia. Lo tocó de atrás Silva Miranda. Tendrá la chance el conjunto de becas ese desde los 12 pasos. Va a patear Gabriel Arias. Parece que estuvo practicando penales durante la cuarentena con su mujer. Le va a pegar Gabriel Arias nomás. Toma carrera. ¡Tres, dos, uno! ¡Afuera! ¡Increíble rol penal Arias! Desperdició la chance la Academia. Sigue el clásico 1 a 1. El remate se fue cerca del palo. Del palo del banderín. Se nos va el clásico de Avellaneda, pero la tiene Miranda y tiene una más. ¡Qué pelota le metió Zitanich! Mano a mano lo gana Racing en esta... ¡Penal! ¡Penal para Racing! Tremenda falta de Franco. Y en el último minuto tiene la posibilidad la Academia de quedarse con el clásico. ¿Le pegará de nuevo Arias? No lo pueden creer en el banco de Independiente. Indignados con el que maneja el joystick del rojo. Va por la revancha Arias. ¡Tres, dos, uno! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Arias! Sobre la hora, Racing se está quedando con el clásico de penal. Lo hizo su arquero. Gana Racing 2 a 1. Se viene un par de cambios en Racing. ¿Y quiénes entran, Nico? Un par de zapatillas nuevas para BKC. Las que tiene ya las gastó de tanto ir y venir por la línea. ¡Vamos, chicos! Trabo Cecilio Domínguez otra vez. Romero ahí está. ¡No! Se apuró. Se apuró Silvio Romero. Tuvo el empate. Remate débil y de primera se la quedó Arias. Señoras y señores, final. Ganó la Academia. Se ha quedado con el clásico de Avellaneda. Racing 2. Independiente 1. Ángel Anico. El gusto de siempre. Un verdadero lujo, compañeros. Espectacular transmisión para un metro adelantado y TNT Sports. Che, Roque, ¿ahora qué terminamos? ¿El referee cobró todo? ¿Qué estás diciendo? Tu independiente me pegó más que estos 50 días en cuarentena. No, no, no. Se calentó. No, no, no. Con vos no se puede jugar. La cuarentena, dejá. Dejá que me voy a streamear con el Kun Abuelo. ¡Kun Abuelo, papá! Dale, dale. Anda con tu amiguito el Kun. A ver si tiene auriculares tan lindos como los míos. Esas cositas lindas las quiero. Y encima pateaste con Arias. Sos un cara dura. ¿Viste cómo definió? Es más, voy a hablar con BKSS. Chazuela que empiece a patear los penales en Racing. Hola, Susana.